Desde el equipo de gobierno no vamos a entrar, otra cosa es que individualmente o de cada partido político se haga la valoración que se tenga que hacer sobre algún otro partido, en este caso el partido de la oposición. Nosotros desde el gobierno de la ciudad, como yo ahora estoy hablando, no vamos a entrar en los dime, direte, los problemas que puede tener interno cada partido político, en este caso si corresponde a la oposición. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, ellos sabrán cómo lo van a hacer, desde luego el equipo de gobierno solo espera que cuanto antes tengamos una oposición, un partido popular responsable, un partido popular que esté por trabajar por la ciudad y no por poner impedimentos, y no por poner cortapisas, y no por hacer llamadas a administraciones superiores para cortar las inyecciones económicas o las ayudas que pueda haber, sino todo lo contrario, por trabajar conjuntamente, por sacar la ciudad adelante, que yo creo que es el objetivo de todos los que nos presentamos en una lista, en nuestro partido, a una ciudad. Trabajar por la ciudad, en este caso trabajar por la línea de la concesión, que está muy necesitada de que, de una vez por todas, todos los partidos políticos, sobre todo los de representación municipal, se aúnen, se aúnen en un esfuerzo, en un objetivo conjunto, para que la ciudad de la línea, de una vez por todas, sea la ciudad que se merece los ciudadanos, sus ciudadanos, y no esté a expensa de otros criterios, de otras valoraciones que desde Madrid o desde Sevilla se tomen dependiendo del color político que gobierne. Yo creo que es hora de abandonar las banderas, de abandonar las siglas, y de tener como única bandera, como única sigla, la celeste y blanca de la línea y el nombre de la línea de la concesión. Y ahí hace falta un partido popular, actualmente en la oposición, responsable, consecuente, con sus ciudadanos, y consecuente con sus ideas y con la ciudad de la línea, para trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno en ese objetivo y en esa tarea. ¿Hace usted que llamadas a instancias superiores para cortar inyecciones para la línea, eso ha pasado? Sí. ¿Puede dar un dato más o...? Pero es que es muy grave, ¿no? En el caso de que eso haya pasado, como usted está asegurando, como dice ahora desde el gobierno municipal, eso es grave. Es decir, que el partido popular haya llamadas a instancias superiores para decir que nos lleguen... Determinados, yo diría determinadas personas, muy concretas. ¿No puede dar un dato, no? No. 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 No.